Espero que no esté el chascol, que hace demasiado calor adentro esta carpa Me encantaría poder estar grabando fuera de la carpa, pero está... hay mucho viento, no me dejo Pero este es mi hogar, que no hubiese pensado que hubiese estado y gastar 20 días cómoda en una carpa De verdad, he estado muy cómodo, de hecho los 20 días se nos pasaron volando Estábamos en nuestro segundo Workaway, es la casa de Gaby, interior profundo, le puso a la casa Ella vive con sus dos hijos y la abre para viajeros, quien quiera que quiera pasar Les cuento un poco de cómo eran nuestros días acá Nos despertábamos a las 7, sin alarma, cada uno más o menos Había siempre rico café de grano, algún dulcecito que Gaby hubiese cocinado Estamos construyendo otro espacio aquí en la casa de Gaby, que va a ser usado así también en comunidad Y ha sido muy bonito ver cómo va evolucionando el lugar, la construcción que estamos haciendo en barro Y lo interesante que ha sido como trabajar con todos los materiales Tener que recoger cada pieza que estás poniendo en una pared, tú mismo Las piedras, la paja, el barro Y hacer el barro, yo estuve haciendo el barro muchos días Es muy bonita la experiencia de trabajar con el material Ver todo el trabajo que involucra, hacer que un tarro así de barro se llene Muy bonito ir viendo la evolución Y así trabajábamos hasta las 12, una Todo muy tranqui, con breaks para fumar y para más dulcecitos y más café Y seguíamos trabajando tranqui Y eso, se lleva a un ritmo de vida pausado Que necesitaba, no sabía que necesitaba, pero ya que estaba acá lo disfruté mucho Como el que todo costara más Se hace valorar más las cosas, pues es obvio Cuando, no sé, por ejemplo el hecho de tener que lavar la ropa a mano Como cada prenda, ir viendo cada prenda, que como cada mancha Y, no sé, como te hace involucrarte mucho más con los procesos y con el presente Y eso fue una experiencia como muy, que este espacio nos brindó mucho Como nos acogió mucho para que pudiéramos vivir esos procesos Aprendí que es muy necesario la incomodidad Porque al final las mejores experiencias se viven cuando uno sale de su zona de confort Y eso es lo que tuvimos acá en Interior Profundo Y fue intenso, fueron como que, eran olas Como que estaba demasiado consciente, demasiado en el presente Fue como agotador, pero muy bonito a la vez Así que todo ese remesón de energías que fue estar aquí en Interior Profundo Ahora nos vamos renovados a Puerto Alegre, a Brasil Así que les agradecería montones algún dato de cosas lindas que ver por ahí en el área Y después seguiré subiendo por Brasil, quién sabe hasta cuándo Así que, si quieren seguir viendo más de estos videos Espero que les estén gustando Suscribanse Y eso, déjenme algún mensajito para conocer algo sobre Brasil Un abrazo grande, que estén bien Gracias por ver el video Gracias.